Entonces, desde esa fecha, la Policía Nacional del Perú, bajo la conducción en todo momento del prestigioso Ministerio Público, de la doctora Lea, presidente de la Junta de Fiscales, con el doctor Wagner Chávez Cotrina, Fiscalía de Crimen Organizado, en su derecho de ser los directores de la investigación como estrategia jurídica, creyeron bien trabajar con Policía de Lima, con Policía de la BREC Lima, un equipo especial recientemente formado por el Ministerio Interior y mi Comandante General. Y eso definitivamente es porque se tenía conocimiento de que había algunos malos elementos de la gloriosa Policía Nacional del Perú que traicionaban los intereses de los ciudadanos. Porque acá no traicionamos los intereses de nosotros, nosotros traicionamos los intereses de la población. Entonces, de inmediato se tomaron las medidas al respecto por parte de mi Comandante General y desde esa fecha pues se ha venido tanto esta... hay una lamentablemente... se lamenta, ¿no? Se lamenta porque somos muy respetuosos y cuidamos, salvaguardamos nuestros bienes jurídicos día a día. Entonces, lamentablemente fue un efectivo policial que creía que no iba a ser descubierta, creía que se había infiltrado en la Policía Nacional del Perú, la Policía Nacional del Perú cautelosa de los intereses de la población y de su policía. Fue copiando las evidencias tanto administrativas como penales, tanto así que tengo conocimiento, la documentación no la tengo, pero tengo conocimiento de que el efectivo policial habría hecho abandono de destino, porque definitivamente pues es obvio que debe haber advertido de que la Policía Nacional del Perú no aceptaba su comportamiento. Mire, hace días, personal de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial Personal de la Comisaría del Milagro, con inteligencia, intervinieron a un peligroso sujeto que lideraba esta organización criminal conocida como Cukin. Entonces, ahí también la Policía Nacional del Perú intervino a efectivos policiales, que estaban haciendo un traslado criminal a esta persona, utilizando un bien inmueble del Estado peruano para esta actividad criminal. También fue la Policía Nacional del Perú, su Policía Nacional del Perú, quien sacó de circulación a estos traidores de la institución. Entonces, definitivamente acá hay toda una línea dispuesta por el gobierno, por nuestro señor ministro del Interior, mi comandante general, el señor presidente regional en las reuniones de los días lunes, de ser implacables en la lucha contra la corrupción. Son implacables. Acá primero están los intereses de los turquianos y de los peruanos, que a ellos nos debemos, no a nosotros. Bien. Y a quien que traiciona, que traiciona a su pueblo, cadena perfecta. A la tarde. ¡Verdad! 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 ¡Verdad!